¡Suscríbete al canal! ¡Munición infinita! No me importa lo que me digan, me gusta ir ahí como pinche Rambo con munición infinita Piñata para que nos regalen granadas Y el clásico del clásico Soy Instagram para que los grandes exploten con piñata Comencimos la misión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y estamos de vuelta en el Truth and Reconciliation El Capitán Keyes está diciendo que lo dejáramos aquí para su perdición Que bienvenido a la mejor arma del juego Que es esta Sácate a volar Me gusta la Había un camuflaje activo ahí Yo ni idea Está muy Halo Reach De hecho todo es Halo Reach Excepto el rifle de asalto El rifle de asalto me gusta más La versión de Halo Reach No sé, me gusta que tenga así como salido De hecho, por lo que he leído No es la versión de Halo Reach Es un modelo anterior de rifle de asalto Al que todos conocemos Bueno, ya muérense, ¿no? Ches feos Ah, no, me llevo esta preciosidad Tu, 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 tu Holy Mother of God, wey Cómo me han hecho Sufrir esos cabezones Ojalá que ya no sean igual de Molestos Ahora que acabo de desactivar Este cráneo de boom Al inicio todo el mundo cree Que puede Que puede subir Y evitar Ah, fuck, me caí Bueno, el chiste es que tienes que caer a fuerzas Yo pensé la primera vez que había muerto Cuando me había caído Entonces aquí se armó la La fiesta campal Entre los Flood y el Covenant No manches Los humanos al parecer ya somos inexistentes Solo queda el Masterchef Ah, sí, ya yo he dicho ¿Por qué no se me gasta la maldita munición? Ah, pues puedo irme escopetar a lo lindo No, pues qué bonito Muere ¿Hitshoot con esto? No, bueno, eh ¿Dónde está? ¿Dónde quedó? Ah, ya una cebolla Yo dije ¿Por qué la pared es enemiga? Solo hay que recargar No tienes cartucho infinito Bueno, a menos que sea la pistolita Cartucho infinito A menos que La calientes Tengo un problema con mi tele Se ve la mitad nada más Lo demás se ve bastante mal Así que Estoy grabando incómodo Por eso van a morir Ustedes feos Todos Ay, güey Órale, ¿qué me hizo tanto daño? Ahorita vengo Voy a ir a esconderme A chuparme el dedo Que se me recupere el escudo ¿Por qué no puedo mover? Ah, maldita pared Mueran Ah, malditos feos Este juego se va haciendo difícil Conforme va acabándose Lo cual debería pasar Con todos los juegos Pero aquí se nota bastante Uy, ya Oye, quiero la Magnum ¿Dónde está? Uy, se le un feo del agua Odio que me sigan las cebollas Ah, y a munición infinita También se refiere a granadas Tenemos granadas infinitas Está un poco Pues un poco medio roto Y si traes el de boom Yo creo que está peor, güey En el aire, perra Ya dejen de seguirme, ¿no? Esto es bastante común En este juego Al parecer A ver Cambiamos de visión Y un arma atorada Aquí la lamparita Sí era un poco necesaria Oh, está hermosa La nave encima de nosotros No, bueno Pobre juego Me gestió medio mal Cambiamos No, qué diferencia Qué onda La lamparita Se te acaba Ah, maldita sea No, pero esos no se mueren Con granadas Se me olvidó Es que Gilo 3 Si se mueren con granadas Como debería ser Ya, mejor me largo Una guijonea Oh, guijonea Con munición infinita Voy a probar un rato Con esta combinación Ah, maldita sea Mejor me llevo a esta Ah, bien Tengo la mejor arma Para matar a los Hunters Ahora les muestro Uy, huish Ahora les muestro Cómo hacerlo Tienen que sacar La superviven a México Al mar Este, radiactivamente Wow Wow, wow, wow ¿Qué está pasando? A ver, tú Tú, maldición Me están violando Las cebollas Tómala, güey A los dos De un solo May lleva De un solo tiro Ah, son elites, elites Pensé que eran flots No, elites Una sí Que vengo regalando Granadas Literalmente Ah, me cagan Me cagan Las putas cebollas Cómo son Castantes Van y te quitan Escudo Poquito a poquito Bien chingativas A corto plazo Me voy a morir Órale Cabrón Sí, gastando todas Malta sea No lo veo Ah Requería un poco De concentración Mental de ese elite Tu, 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 tu Ah, carajo Ya dejen de Seguir, ¿no? Se ve bastante bonito Sí Me agrada Era una piedra Ay, una shade Te gusta volar, ¿verdad? Ah, maté a la elite Que había montado Necesito un help Por favor Estoy Con ausencia de vida Ay, güey ¿Qué? Ay, güey ¿No le hacía daño O qué? Aléjense, aléjense Granade 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 Ah, pues despilfarrando balas A lo hermoso, güey ¿Pues qué? Ah, no cargó Oh Odio que revivan, güey Ya Me voy a morir Tengo que hacerle La super Ram Oh, talla escopeta No, no tenía Ninguna posibilidad Ok, la sniper No me está resultando ¡Uah! Hit shot Que esto es ridículo Ya Hacía la segura, carnal No, no sirve la sniper Contra estos güeyes Esa sí Esta Voy a llevarme Las dos mejores armas Del juego Lo malo de la magnum Es que hay que recargar Ja, ja, ja Esa mamada Pero tiene, mira Que se la saca De la nalga, güey Así Y disculpen la duración Del video anterior De una hora Sí me manché Pero es que ese cráneo Como me traía Como Baboso Y me dieron ganas De mostrar Cómo sufría Porque Si no, no También No hay chiste Acá Todo serio Como de No, es que estamos En una guerra Contra el Covenant Matando flots Zombies Que es totalmente Lógico, señores Me están persiguiendo Unas cebollas Asesinas Adiós Hay un cabrón Allá abajo Mejor no mental Allá México, güey En vez de revisar Esto de la versión original No se ve nada, güey A ver Vamos a poner La versión original Ja, hermoso, güey Órale, güey Tururururururun Maldito Arbataxer Me traumaste Con esa rola Turururun Turururun Tiro al blanco, güey Con granada Súper hermoso, señores Las mejores texturas Que he visto En mi vida Cambiemos Oh Oh Este juego Está hecho Para que te digas Que qué horrible Se veía el otro Oh Hellpack Gracias Bájese de ahí ¿Sigues vivo? Ya cayó Ah Cebollas inútiles ¿Qué? Ay Si es cierto Turururururur Ese güey se aventó Hacia la super hardcore Güey Ah el agua Las dos no pasan Por el agua No veo nada Tengo que salir rápido De aquí Me van a Oh Me voy a morir Otra escorpeta Ah, ahí está El rayo gravitatorio Del Truth and Reconciliation Tengo que subir o me van a violar Vámonos Sube Maldita sea Oh, ya, cargó ¿Aquí es cuando se ponen los rosas o en la parte En la otra misión? Ah, aquí es cuando se ponen los rosas Rosa Está hecha mierda Pasillos con gente muerta Veo gente muerta Con lanzaderas Con Spirits Ay, yo llevo a un lado Ve cómo te las ponen en la cara Para que te quiten el escudo Y te violen Me siguen Y si, ¿de dónde salió? Deben escuchar el soundtrack de Assassin's Creed 3 Neta Está Jodidamente épico Verde A ver si no me banean Por poner Esa rolita Creo que fue Si no fue ganadora Fue nominada a un Emmy Primero soundtrack de videojuegos Que lo hace Ahora ya Aléjense de mí ¿No? No es Se suelto la cuerda Ya me voy Ay Malita reacción en cadena No Trae escopeta Seguida atrás Holy mother of god Si que me encerraron Y me la dieron todita Wey A las cajas Allá voy Ya Sin daño Tengo que salir de aquí rápido Y agarrar esa escopeta Con la que me está disparando Ese wey Si no voy a morir Se caliento Se caliento ¿Cuántos? ¿Pero cuántos vienen ahí? No mames ¿Qué fue eso? No A la super hardcore Sácate Me caí No agarré la escopeta Vales Matimierda Vales Matimierda No mames Vales Puta ¿Qué chingados fue eso? Fue horrible Mamá Y estoy en normal No jodas Este juego es imposible Y eso que estoy regalando Granadas Wey O sea Parezco pinche ¿Y eso qué fue? ¿Por qué me explotó algo en la cara? ¿A poco me echó una granada en la cara? Según yo no Madre de Dios Este juego Está más difícil Está más difícil que Halo 4 Wey El Halo 4 yo lo pasé en legendaria Individual Y cooperativamente Ya pasé todos De hecho Excepto este Wey Excepto este Este es el único Que no ha pasado en legendaria Ah Esa granada ¿Por qué me explotó en la cara? Si según yo Lo había mandado bien Hijos de su puta madre Hardcore de game A ver Así ahora si sale bien Aléjate Pero si les aventé Dos granadas ¿De dónde chingados salen? No jodas Maldita sea Tengo que cubrirme tantito Wey Sufro, sufro, sufro Carral No, pues aquí sí voy a repartir Wey Como si fuera campaña política Vota por el Masterchef El que te regala las granadas Que tú necesitas Repartamos Repartamos equitativamente Antes de bajar Y seguramente no maté a todos Ok, parece estar limpio Parece que puedo pasar Pero qué Chingados Uy, la granada La granada La granada O sea ¿Cuál es la lógica De esto? Ya se fueron Feos Adiós Reacción en cadena Oh, por la espalda No la escuché No la escuché gritar Morir O morir gritar O morir gritando O gritar su muerte Ojo No, adiós Con la reacción en cadena Se la calenté Wey Lleguen vivos Esos elites Chingues Chingues su madre Son un chorro Wey Uy, Dios Esto está muy tenso Por eso estoy Tan serio Trataré de ser Un poco más divertido Ya se los cargó El pepino Pinche Scovenant ¿A dónde aquí? Ay, tienen una shade Tienen una shade Holy God Ah, genial Por aquí no puedo pasar Ay, me duele el hombro A ver, una plasma Acá Toda olímpica Headshot A ver ¿Qué onda con eso? A ver Plasma olímpica ¿Dónde? ¿Qué? ¿Tú qué, wey? Tengo que evitar Las batallas Si no me voy a morir Wey Headshot También con Escopeta Aquí son como Minas Porque las plasmas Tienen un rato En explotar Ah, odia Los cabezones Carnal Los odio Wey Ah, ya Murieron Los que estaban Aquí Hay muchos Grons Muertos Uy, uy Uy, el plasma No, si Va a estar imposible Si te va a ver El cráneo De boom Aquí Por si ya me he muerto Varias veces Para acá Un pasillote Orale Orale Ya la volví a calentar Ya la volví a calentar Tu, 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 tu ¿Qué se atrabó, güey? Ya voy a llegar, ¿no? No, todavía no llego a la sala de control. Madres, güey. Creo que aquí es donde... ¡Wow! Donde salen ilimitados enemigos, así que hay que pasarse volando. ¿Para dónde? Ya no me acuerdo, ¿no? Yo creo que es para acá. ¡Oh! Sí, ahí hay una pinche tropa de invasión. ¡Oh! ¡Wow! ¡Headshot! Ok. ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? Tengo problemas técnicos, señores. Voy a revisar qué está pasando. Bueno, yo creo que desde aquí me quedé. No sé qué pasó. Se crasheó el juego. No se pudo aguantar a sí mismo. Tuve que volver a guardar la pinche misión desde el inicio hasta llegar aquí. Porque no sé por qué no se guardó el checkpoint. Normalmente se guardan. Pero esta vez como que tuvo un crash mental de esos súper... Súper rudísimos. ¡Madre de Dios! Siguen saliendo, güey. ¡Ah! ¡La super hardcore! No, mejor no. Mejor no. ¡Dios! ¡Word, word, word! Lo único que sabes decir, ¿eh? ¡Ah! Ahora sí les va a dar super hardcore. ¡Ah, que la...! Cabezones, carnal. Cabezones everywhere. Cabezones everywhere. ¿Sabes qué? También hay granadas everywhere, ¿eh? Muere. Otra escopeta ese, güey. ¡Ah! ¡No puede ser! Según yo aquí, no tienes que meterte a la hardcore porque no van a dejar de salir. Pues ahí les voy, ¿eh? Traigo escopeta. ¿Qué? ¡No! Yo llevo una pinche matanza. ¡Turururú! Granate. Y ahí es donde empezó la pinche nivel. Y hay que llegar ahí. Todo lo que hice para que de aquí a allá no puedes romper el vidrio con tu supertraje. ¿Eh? Pendejo. Y en la terminal es esa chingadera roja. Bueno, banda. Ah. Ay, no sé si se sacaba aquí. Si no, pues es en 2018, 2019. Ahorita sigo jugando. Se me olvidó. No hay signos de vida humana detectados. El capitán... Él es uno de ellos. No podemos dejar que el flujo salga de este reino. Sabes lo que esperaba... Lo que queríamos hacer. Ya está. Tengo el código. Debes ir. Tengo que volver a la pilar de todo. Vamos a volver a la lluvia de la lluvia y encontrar un rato. Se le chupó el protogravemind, que es una unidad prototipo de un gravemind. O sea, de una mente flot. Que va a dominar al mundo. Se aventó un cabezón. Yo me voy de ahí, güey. No, a la Gerber. Malditos locos. Chango, sí que se liberó la oleada, güey. Nah, pues si en las granadas infinitas seguro esto iba a ser el doble de difícil. Wow, otra escopeta. Traen escopeta. Ya, ok. Ahora era para... Ahora aquí, ¿qué te traes? Hay que regresarse al hangar. Hay que ir a buscar una Banshee. Ya me acordé. Ya me acordé. Se me había olvidado. Es mucho color. ¡Ay! Grons de élite. Wow. Wow. Se desencadenó. ¡Ay, élites de élite! Bueno. Sí son los de élite. ¿Por qué? ¡Wow! De repente todo el maldito lugar explotó. Tuvo ganas de volar en pedazos. Yo voy a llegar aquí a repartir pataditas en las costillitas. ¡Ah! ¿Por qué no te puedes reventar antes y llegar a molestar nada más? ¡Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut todo 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 son un chorro ahí vienen todos los peña bots que brinca parece ser que sólo quedan cebollas asesinas así que vamos a matarlos consejo con granadas asesinas holy mother of god dejen de estar molestando no que no sale es otra cosa wow el tema de los pinches flores vale vale we what the hell is going on here quipix que está pasando porque de repente explota todo ni siquiera tengo activado el cráneo de boom que está sucediendo que alguien me explique porfa que se chinga su madre se huye maldasea dios mío no sé qué está pasando decidió que iba a explotar porque a verísimo evento la super hardcore qué pasará jojo y escuché morir a un a un élite aquí campeando señores la mejor táctica de todo el juego o esos grunts traen bazooka no que se matan ahí un rato bueno estoy reportando que estoy viendo un bonito panel de control y al fondo y estoy escuchando puras explosiones mami voy a asomar me tantito qué parece qué está pasando porque explota todo mamá bueno voy a ir caminando lindamente hasta allá agachado detecta algunas cosas por allá pero para el parecer todo el mundo se mató con las exclusiones qué fue lo que pasó mejor los deje morirse ellos solos que yo intervenir güey tengo que regresar con una panche y toque por la panche qué está pasando este ya me quiero largar de este lugar hay muchos flot feos hoy hay élite de cigrón si todo y ya me morí güey me voy a morir carajo esas manches que pegue a ver de aquí hay que ser inteligente a la mierda muere 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 puto 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 todos son putos el que no es el único que que no salte me queda nada de vida tengo que echarme a la super hardcore güey fuck the police adiós me voy de este puto lugar ya se acabó la misión soy 18 nos vemos en la última misión a dejé y el aniversario pilar of adam esperarlo próximamente por fin voy a acabar esta cosa que que pensé hace mucho gracias les gustó ponerle like